¿Qué tal? ¿Cómo van? También dentro de los proyectos que hago hay una etapa de colaboración para quienes hacen discomóviles, alguna que otro emprendimiento por ahí, de esos que no generan plata, pero generan satisfacción para quienes lo realizan y por supuesto para mí pues ser importante de colaborar en este asunto, ¿no? Porque yo empecé desde cero y también empecé con unas ciertas colaboraciones que a mí me ayudaban a mí, pues, y yo pienso que tengo que devolver eso, ¿no? Con mucho cariño, con mucho grado. Claro que no devuelvo tanta línea, ¿no? Porque si no se me va el día. Recuerden que vivo de esto, así que toca cobrar, ¿no? Pero hay momentos que se hace también esto gratis. Vamos ahí. Juan DJ Sonido Mambo Mix me ha pasado aquí un textito y básicamente eso sería y vamos nosotros a colaborarle. ¿Les parece? Esto es para DJ, DJ. Juan DJ Sonido Mambo Mix. Sonido Mambo Mix. Sonido Mambo Mix. Juan DJ. Juan DJ. Juan DJ. Juan DJ. Juan DJ. En vivo. Sonido Mambo Mix. ¿Sí está bien allá los niveles? Ya, entonces prácticamente eso sería. Si eres DJ, no importa. Si eres DJ y no importa el país, pues, te puedo colaborar con algo peque así, ¿no? No tan largo, porfa, porque hay que trabajar y estas colaboraciones, pues, las hacemos de un nivel un poquito más pequeñitos. Así que nos vemos. Gracias. Suscríbete al canal, porfa. Comparte. Dale me gusta para ver si llega más clientes. Tú sabes, ¿no? Echamos la caña para pescar.